No, no me mires así por favor Por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones Más no, no me mires así por favor Que no ves que tus ojos me dan pavor Aunque sé que precisas de tu encanto Niña, bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña, tan mía, mi niña No, no me mires así por favor Que en tus ojos me asalta el temor Yo no tengo razones ni quiero encontrarlas Hoy no, no me hagas hablar por favor Solo besa mis labios y olvida lo que no ves Que en palabras se nos va la vida Buena bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña, tan mía, tan mía, mi niña No, 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 no Tuca de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña, tan mía, mi niña Buena bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, mía, mía